Y fíjese que continuando con el tema del Congreso, el diputado panista Gustavo Sánchez Vázquez se refirió a cómo van a hacerle los diputados para entablar algún tipo de conversaciones con la Secretaría de Educación y evitar que las preparatorias sufran más daño, los subsistemas escolares sufran más daño por esto de que se prohíben pues el pago de cuotas escolares. Bueno, yo sí creo que es preocupante por un lado que se nos queden jóvenes sin acceso a las preparatorias. Es un paso importante que tenemos que cuidar para lograr que no nomás se quede ahí, sino que como ustedes saben es antecedente para poder mañana pasado acceder a una carrera profesional. El hecho de que sea gratuita no creo que sea un error, sino que es un apoyo que se viene dando a muchos padres de familia. Lo que sí es cierto es que se está dejando de percibir una cantidad muy importante en millones de pesos que venían sirviendo para el sostenimiento, no nomás de las preparatorias actuales, sino también para la apertura de más establecimientos y más planteles educativos. En ese sentido, hemos estado platicando con la Secretaría Rodríguez de Educación para buscar viabilidad de que no se nos queden jóvenes en Baja California sin acceder a un autoriano. Gracias.